¿Qué es lo que te gusta de la Universidad de México? ¿Qué es lo que te gusta de la Universidad de México? ¿Qué es lo que te gusta de la Universidad de México? ¿Qué es lo que te gusta de la Universidad de México? ¿Qué es lo que te gusta de la Universidad de México? ¿Qué es lo que te gusta de la Universidad de México? ¿Qué es lo que te gusta de la Universidad de México? La Universidad de México? La Universidad de México No, realmente llego con mucha buena vibra, con mucha buena voluntad, Cristina hizo un gran trabajo, hay que también reconocerle el trabajo que hizo la doctora Cristina Plazas con muchas ilusiones y con el deber de saber que cuando uno trabaja para los niños, trabaja por convicción, trabaja porque realmente los niños son lo primero de un país y porque de verdad que esto es vocación, así que le estaremos dando el todo, vamos con esas energías y a cerrar con broche de oro en este año que le hace falta al Gobierno Nacional.